Lucas Isaias Galván, de 20 años, fue asesinado esta madrugada de un puntazo en el cuello en el barrio Autopista Sur. Su madre dijo que Lucas volvía de trabajar a esa hora cuando fue abordado por un sujeto que para robarle su mochila y un parlante que tenía en ella, lo atacó. Estuvo más de 20 minutos esperando a la ambulancia y como no llegaba en el auto de la policía que ya se había hecho presente en el lugar, lo llevaron hasta el Hospital Padilla. No sé qué habrá pasado, porque él traía la mochila en el hombre que venía de trabajar, traía la mochila en la espalda y traía la musiquita que él escuchaba cuando iba a trabajar. ¿Y a dónde trabajaba? Acá, de la democracia, digamos, cerca del mercado, él hacía limón, digamos, envoltaba limón. ¿Y a esa hora volvía a las 1 y media? A esa hora, a las 1 o 2 de la mañana, a esa hora parece que ya se venía a la casa él. ¿Y fue atacado por esta persona? Pues también divido, sé, porque individuo, estoy infeliz, que no sé, no se le puede decir perdón, porque el individuo de miércoles, me la quitó toda la vida a mi hijo y encima él anda escondido y no sé qué es lo que hace la justicia, pero espero que la justicia haga algo por mi hijo, porque no, esto no va a quedar así. El joven llegó en muy malas condiciones al hospital Padilla por la pérdida de sangre que tenía debido a la herida en el cuello. Allí falleció a los pocos minutos de entrada. Claudia, mamá de Lucas, pide justicia por su hijo. Según dice, ya saben quién es el asesino, que por ahora está prófugo. Lo que no tiene, no tiene sentido, porque por una porquería de mochila, es una porquería de parlante que traía a él y que le hagan eso. También lo hayan robado, sí, yo estoy de acuerdo que lo hayan robado, pero para que le quiten la vida de esa manera, como le quito la vida, no. ¿Y lo robaron algo o no? La música. La mochila. La música y la mochila que trae en la espalda él. ¿Qué traía a él? Sí, eso no aparece en la música, no aparece en la mochila, no aparece nada. Ustedes lo tienen identificado, saben quién es. Ya sabemos quién es, han escapado el chango, ya sabemos quién es, ya han llevado a uno, pero el primo de él no tiene nada que ver, pero lo han llevado a él, digamos, para certificarse, digamos, para que lo cuente qué pasó, que cuente qué pasó, todas esas cosas para saber qué ha pasado.